Arrancamos junto a don Cristian Mora, junto a Irene Chinchilla, creo que es la noticia del mes, me parece que no lo teníamos en el radar. Del mes y un poquito más allá. Cuidado si no va a ser la del año, porque ojo, el primer caso en marzo fue esto, ¿verdad? Esto se da con la salida de Justin Campos, que se da el 27 de marzo, en abril, declaran algunos jugadores, entre ellos el implicado, Yabon East, y además ya después de ahí pasaron nueve meses hasta tener ya la versión oficial, de momento eso sí, tanto Justin Campos, su abogado pueden impugnar, entonces la sanción de momento por eso no está completamente firme, y que comenzará a regir, por ejemplo, de cara a semifinales, no, porque tienen la oportunidad de impugnar esta sanción, de rechazar lo que acaba de emitir el Comité de la Federación, el Comité de Ética. Sí, seis meses y cinco mil dólares. Sí, seis meses y cinco mil dólares, excepto sanciones por dopaje, me parece que estaríamos ante la sanción más fuerte en el fútbol nacional, o sea, excepto lo que acaba de pasar con Orlando Galo, por ejemplo, excepto dopaje, que sí varias figuras del fútbol nacional en su momento han tenido sanciones. Por otro tema, no recuerdo a alguien que quede fuera del fútbol nacional, estamos hablando de seis meses, ya no podría dirigir con Herediano, ya no podría dirigir la semifinal, yo no sé cómo se maneja esto a nivel interno, por ejemplo, en temas de entrenamientos y demás, o quién fiscaliza que realmente alguien no esté dentro de él. Pero, por lo menos la teoría dice que queda fuera de todo, estoy casi seguro que vendrá una impugnación, una apelación, no sé cuánto va a llevar ese proceso, porque obviamente si es así, se mantendrían el cargo, mientras se da todo el tema de la apelación. Sí, hay muchas preguntas, de hecho, Christian Eire, estamos tratando de contactar incluso a Justin, al representante legal de Justin Campos, que es Adolfo Hernández, desde hace mucho tiempo, para escuchar una versión de parte de ambos sobre los pasos a seguir. Esto está muy fresco, porque esto cayó hace 20 minutos, la sanción de seis meses contra Justin Campos, por el caso de Yabonís, que a alguna gente tal vez se le pueda olvidar, pero es que sí, a Justin lo separan del Zapriza en el mes de marzo, duraron nueve meses en una resolución, nueve meses. Arrancábamos con una nota por las declaraciones de Justin del sábado. Si ustedes a mí me preguntan, yo escucho a Justin hablar el sábado, y yo digo, Justin, o sabía o sospechaba que lo iban a sancionar. Porque si ustedes escuchan a Justin Campos las declaraciones que dio el pasado sábado, es de un técnico sancionado, castigado, diciendo que habían futbolistas que declararon con falso testimonio, diciendo que había futbolistas que declararon y que no lo podían volver a ver a la cara, y hablando de doble moral de algunos dirigentes en torno a todos estos temas. Pero Justin, yo lo escucho hablar el sábado, y es de un entrenador que ya sabía que lo iban a castigar. Hay que recordar que el señor Jafet Soto es miembro del Comité Ejecutivo, que realmente hay mucha información dentro de la federación, en la cual podría estar perfectamente ya claro Justin Campos de lo que venía, y de esta sanción. Ojo lo que es la sanción, estamos hablando de alguien que semanas atrás era un importante candidato a ser seleccionador nacional. ¿Qué hubiera pasado si Justin Campos hubiera sido designado técnico de la selección? No habría. Es una gran pregunta, y no sé si cómo habría actuado el Comité de Ética, porque por todo lo que representa, hoy es técnico de club, y se viene esta sanción de seis meses, que además está alrededor de otras acusaciones de racismo, el caso de Mariano y Góndola, o sea, de un tema que ya se está volviendo fuerte en el fútbol nacional a nivel de demanda, a nivel de acusación, y donde tenemos el primer caso. Igual, a mí me parece que es mucho tiempo, no lo que le están dando, me parece que es mucho tiempo para que se determine si hay culpabilidad o no o algo. ¿Nueve meses? ¿Duraron un embarazo para que llegara la criatura? O sea, no sé cuántas entrevistas hay, pero nueve meses. Cristian, aquí se hizo una nota, es más, la hiciste vos, IRE, en la que hasta generó, es más, recuerdo que generó molestia del gerente deportivo Lerediano, de Robert Garbanzo, porque aquí, en Tigos por Noticias, se hizo una nota, vos conversaste con la gente del Comité de Ética, preguntando por qué se duraba tanto en llegar a una resolución. Con algunos complejos de persecución, se interpretó que era que estábamos pidiendo una sanción para Justin Campos, y al final, la esencia era, bueno, si no sos culpable, también, ojo, porque te despidieron del trabajo, te denigraron públicamente, medios internacionales, saliste en prensa internacional, se habló del racismo alrededor de tu imagen, y había una contrademanda, me parece que preparada, en el caso de que a Justin se le hubiese declarado no responsable de los actos que se le atribuían, pero sí me parecía, a mí al menos, prudente que se llegara a una resolución más rápida, porque los testigos fueron los mismos, se tomaron los testimonios, se declaró la gente que tenía que declarar, entonces, ¿por qué se duró tanto? Totalmente. Se duró muchísimo. Totalmente. Yo sí estoy de acuerdo en algo que manifiesta Justin Campos en esta conferencia de prensa del fin de semana. ¿A dónde está Azujupro? El Azujupro que cuando se dio la acusación en el Zapriza de Yabón Is, el señor Stephen Brice salió, habló en todos los medios, en todos los programas, en todas las personas, creo que en el eco católico, salió en todo lado, y después de eso desaparece. Después vienen otros casos, y no vuelve a aparecer Azujupro, no vuelve a aparecer ni Stephen Brice, ni Alejandro Siqueira, ahí sí estoy de acuerdo con Justin Campos, que se dio algo muy fuerte, donde incluso en ese momento se sancionó moralmente por parte del señor Stephen Brice, de Azujupro, a Justin Campos, o sea, se dio por cierto y por hecho todo lo que se estaba diciendo, y la repercusión obviamente fue muy fuerte, y después de eso se desapareció, Stephen Brice se desapareció, Alejandro Siqueira nunca apareció, pero es el presidente, pero Stephen Brice, que fue el que salió a los medios, que atendió todos los programas, que desde las 6 de la mañana hasta horas de la noche, el día posterior, fue noticia, y donde prácticamente indicaban además, recuerdan que involucraron a Ángel Catalina, que era el gerente deportivo, que nunca más Azujupro iba a tener vínculo con Ángel Catalina para cualquier negociación, o sea, fue muy 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 fuerte lo de Azujupro, y usted se pregunta, ¿y hoy a dónde está Azujupro? Hay otros casos, acusaciones, situaciones, y desapareció. ¿Qué? Hablaba, perdón Monti, hablaba con el presidente del Comité de Ética cuando se hizo esa nota, y le consultaba cuántos años él tenía en el cargo, me decía que tenía cuatro años como presidente del Comité de Ética, desde entonces nunca había tenido una situación de este tipo, ¿por qué duraron tanto? decía en el Comité de Ética, porque estaban en el proceso de recolección de pruebas, incluso por parte del abogado de Justin Campos estaban también en ese proceso de recolección de pruebas acerca de este caso, por eso es que dicen que duraron tanto, pero se pasa nueve meses. Sí, de hecho aquí estoy conversando con Adolfo Hernández, el representante legal de Justin Campos, me dice que por favor que le demos un espacio, que él se va a referir al caso, pero notoriamente están preparando la defensa para decir algo contundente, a los medios de comunicación sobre la sanción, que si usted está conectándose con nosotros, a Justin, por el caso de Yabonís, le han sancionado seis meses de toda actividad fuera del fútbol, además Justin no puede ser, porque hablamos de técnico, pero Justin no puede ser gerente deportivo, Justin no puede ser presidente de un club, Justin no puede ser entrenador, Justin no puede ser todo lo que usted quiera, relacionado con fútbol no puede hacerlo en seis meses, totalmente fuera. Aquí hay algo que yo creo que sí es importante en el análisis, porque para nosotros como periodistas es muy complicado, yo creo que muy pocos lo harán, es atreverse a decir si Justin es responsable o no, porque ninguno estuvo en el famoso entrenamiento del Zapriza, o decir si Justin tiene culpa o no, o decir si Justin le dijo a Yabon o no, lo que se le atribuye, esto es muy complicado porque nosotros no estuvimos ahí, lo que sí está ocurriendo en el fútbol de Costa Rica, desde hace mucho rato, es que estamos siendo muy selectivos con las denuncias, que se toman y las denuncias que no se toman, con los insultos que se toman y los insultos que no se toman, porque después del caso de Justin Campos en el mes de marzo, empezó la moda, y digo moda porque no ha pasado nada con el resto de situaciones, empezando por aquella famosa del santo, ¿se acuerdan? Sí, con la gente segura. La que denuncia Randall Rowe en una conferencia de prensa, lo que pasa es que como no es a prisa, ni la liga nadie se acuerda, o cuando ha pasado los casos de Mariano Torres, que se han denunciado, o el caso con Marcelo Hernández, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué pasó con esas denuncias? ¿Qué pasó con esas denuncias? Yo pregunto, y no es que estoy forzando una sanción, es que estamos siendo selectivos con qué tomamos y qué no tomamos. Yo no recuerdo un año, yo no recuerdo un año como este 2023, donde tanto futbolista saliera a denunciar insulto racista, y otros jugadores que dicen, no, es que esto se queda en la cancha, y si vamos a salir a denunciar, denunciamos absolutamente todo, ¿verdad? Entonces, estamos en un año muy atípico con estos casos. lo va a ser complicado, que seamos sinceros, Monta y Irene, nosotros hemos estado en las canchas de fútbol, en los partidos, y sabemos todo lo que se grita, no solo en primera edición, desde una mejenga para arriba, o sea, hay roces, se grita, cosas que quedan ahí, ahora, si alguien viene y me dice, pues no, no puede ser, va a ser complicado, el cambio, porque no solo es aquí, es en el mundo, estoy hablando lo normal de entre un terreno de juego en 90 minutos, que hay insultos que no deben ser permitidos, totalmente de acuerdo, pero que hay roce, que se gritan cosas, que se dicen cosas, incluso entre árbitros y jugadores, eso es una realidad, porque si se empieza a denunciar, todo lo que se dice en un partido, vamos a tener, no sé cuántas denuncias cada fin de semana, ojo, me estoy yendo ya a algo más delgadito, más allá del caso de Justin Campos, pero, ese tema que usted menciona, de que este año, se está dando como, está brotando la denuncia, que Cristian Eire, ojo con una particularidad, la sanción a Justin se da, por un episodio ocurrido, en un entrenamiento, del Zapriza, donde solo había miembros del, Zapriza, nada más, en partidos de fútbol, se han dado episodios repetitivos, durante este año, de que un jugador sale denunciando, insultos racistas, donde hay, en el medio, jugadores, del equipo en cuestión, jugadores, del equipo rival, comisarios, árbitro, y nunca pasa nada, no, nunca pasa nada, recuerda una clarísima, en el fello mesa, cuando jugaba a Limón, hace unos tres años, no recuerdo si cuál jugador era, no recuerdo si era Carl Gordon, o Steven Williams, con Gustavo López, en la cancha, que dijo en el micrófono, lo que acababan de decirles, se ha pasado mucho, es un tema muy delicado, es un tema muy delicado, porque Justin Campos dice, Justin Campos defiende su inocencia, y lo que sí sabemos, los que estamos en el gremio deportivo, es que con Justin Campos, había otro tipo de molestia, y lo que se dice popularmente, es que le buscaron la forma de, montarle la cama, de que se fuera, porque había cosas que no gustaban, y fue eso, y, mi pregunta es, sucedió solo ese día, o era algo normal, que se daban prácticas, en conversaciones, en charlas, y se buscó, la forma de sacarlo, por eso digo, el tema es muy delicado, y es muy delicado también, porque a veces se menciona, que por qué se habla de estos temas, en campeonato local, pero es que, este tema, al final termina primero, permeando no solamente, a un técnico, sino ya implica sanciones, de por medio, incluso cuando se dan situaciones, también entre jugadores, existe la posibilidad, de que también ese jugador, tenga esa sanción, y como dicen por ahí, tal vez algunos no estarán, verdad, para esta conversación, en este momento, pero también se da mucho, que la sociedad, ha cambiado, y ahora en el reglamento, se establece, que si hay una situación de racismo, ojo, aquí no estoy hablando, del caso de Freddy Gondola y Mariano, no estoy hablando, del caso de Justin Campos, porque como ahora, incluso lo decía Monte, uno no puede determinar, yo no estuve en el entrenamiento, tampoco estuve en el partido, entre la liga, y el deportivo Zaprisa, pero ahora, este tipo de sanciones, son sancionadas, ya que se determine, cómo se investigan, ese tipo de elementos, o situaciones que se dan, es otra cosa, completamente diferente, pero la sociedad, también ha cambiado, incluso por ejemplo, antes, el gol de la mano de Dios, de Maradona, en el mundial de la 86, no se pudo haber dado, ahora con el VAR, por ejemplo, a nivel internacional, entonces, de una u otra forma, se dio un cambio, lo que pasa es, cómo se determina, que si cometió, un insulto, una falta, o un acto racista, porque quienes son los testigos, qué es lo que hay detrás de eso, sí, esto, pues llevará mucha tela que cortar, sí, ojo que es lunes, así que, la semifinal es sábado, o sea, falta muchos días, por lo que hay que esperar, si la apelación se da mañana, pasado mañana, el jueves, si eso habilita, yo sin campos, para que esté presente en el banquillo, el fin de semana, y probablemente, hay que terminar el campeonato, que ese proceso, si duraron nueve meses, en esto, pues yo no creo que la apelación, dure un día, no, según conversaba, incluso en su momento, este, con algunos abogados especialistas, en derecho deportivo, la apelación puede llegar, incluso hasta el TAS, en su momento, si así lo deciden, si el comité de alzado, de la federación, con servicios de fútbol, dice que, que no da lugar, a la apelación, puede elevarse, a más instancias, entonces, puede que sí, el proceso se alargue más, yo creo que esto, tienen que resolverlo, incluso los futbolistas, a mí me parece que, así como Aso Jupro, muchas veces, se sienta con los jugadores, y les dice, vaya, cóbrele a aquel, medio de comunicación, porque está usando su imagen, o este, que el otro, y todo ese tipo de cosas, alrededor de Aso Jupro, Aso Jupro tiene que sentarse, con los futbolistas, porque Aso Jupro, parece que se defiende, solo a los jugadores, y va a muerte, con los jugadores, y, pero ahorita no defendió, a Freddy Góndola, pero por ejemplo, con lo de Góndola, por eso, por eso lo dice ellos, después se desaparecieron, sí, ahora bien, yo creo que Aso Jupro, tiene que sentarse con los jugadores, decirle, señores, ok, estos son los lineamientos, de lo que pasa en cancha, con los jugadores, vamos a denunciar esto, vamos a denunciar esto, o, no vamos a decir nada, porque si yo, a usted, le dije negro, y a usted le molesta, el día de mañana, si usted a mí me insulta, y no necesariamente, por mi color de piel, sino por otro tipo, de connotación, también resulta, que yo te puedo pedir, o yo puedo pedir, una investigación contra vos, porque termina siendo discriminación, es que yo creo que el término, es discriminación, no es racismo, es discriminación, y hay de toda índole, hasta religiosa, política, no sé, en fin, lo que usted quiera, pero esto tiene que, normarse, con los futbolistas, porque de lo contrario, se nos va a volver, esto moda, yo creo que esa, esa se acerca, a la que puede ser, la gran solución, Monti, los jugadores, tienen que reunirse, aquí nos estamos, porque una vez más, y yo sé que hay gente, que dice, ay, cómo es posible, no, en la cancha se grita, cuando decimos de todo, es de todo, bueno, que se sienten los jugadores, que hablen entre ellos, porque si no, los voy a poner así, en todo partido, podría haber una petición, de sanción, de investigación, de, en todo partido, de primera edición, por las cosas que se gritan, en la cancha, entonces, bueno, que los jugadores digan, bueno, vamos a jugar en silencio, o, si alguien me saca la lengua, lo insulto, o no, lo dejamos pasar, o, cómo hacemos, porque estamos llegando a ese extremo, voy a, a mencionar un caso, que yo creo que todo el mundo aquí lo conoce, el de Benjamín Mayorga, Benjamín Mayorga, creció, conocido como, el Indio Mayorga, el Indio Mayorga, hace algunos meses, conversaba con Benjamín Mayorga, y Benjamín Mayorga, me decía, Dios guarde a mí, en estas épocas, me hubiesen dicho, Indio, al final, yo estaba orgulloso, porque yo era Indio, efectivamente, y a mí me pusieron, Indio Mayorga, en el alto rendimiento del Zapriza, o en la Liga Menor del Zapriza, y así creció, conocido, con una connotación, diferente al resto, y lo apechugó, y así tenemos, casos de casos, hay uno, que es muy curioso, y que ustedes lo recordarán, Alfredo Contreras, creció con un apodo, muy particular, hoy Alfredo Contreras, no le gusta, que le digan así, por connotación religiosa, entonces, hay demasiada tela, que cortar con esto, muchísima, muchísima, incluso el contexto, del insulto, creo que eso es, hasta el contexto, del insulto, que era lo que trataba, de dar a entender, Jefferson Brenes, en la famosa zona mixta, aquella de Grecia, el pasado, el pasado miércoles, o jueves, lo que intentaba decir, Jefferson Brenes, todo depende también, mucho del contexto, en que yo te diga algo, que a veces los reglamentos, es muy difícil, que determinen, en qué contexto, yo te dije algo, y valorar a partir de eso, valorar cómo se sancionan, ese tipo de acciones, qué se toma en cuenta, qué elementos pueden valer, al momento de llamar a esos testigos, si es que los hay, porque la mayoría de ocasiones, es palabra contra palabra, y a la vez, como decía anteriormente, el fútbol termina siendo un reflejo, de la sociedad, y así como ahora, o como antes, existieron situaciones, en la historia, que no eran permitidas, o que, sí, que no eran permitidas, hoy se permiten, y viceversa, hay situaciones, que antes, considerábamos que estaban bien, pero realmente ahora no, entonces es un contexto también, de sociedad, de cómo va evolucionando, algunos estarán de acuerdo, otros no, ya cada quien se forma a su criterio, pero la sociedad ha cambiado, y también permea el fútbol, y el fútbol nacional, entonces ahora existen castigos por esto, antes no existían, y también depende, ahí es donde entra también el contexto, o sea, en qué tono, cómo se lo está diciendo, en qué contexto se lo está diciendo, una persona a la otra, entonces son muchas situaciones, alrededor de esto, sí, bueno,